A través de esta comparecencia habrán muchos temas que van a ventilarse y que vamos a tener mayor información respecto a lo que está aconteciendo en México. Desde la Secretaría de Gobernación trabajamos, hemos trabajado y trabajaremos con los gobiernos de las 32 entidades federativas y los municipios y subrayo en armonía y permanente colaboración con las dos cámaras del Congreso de la Unión, con la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. Una Secretaría de Gobernación que le están quitando el presupuesto, le están quitando atribuciones, le están diciendo facultades no nos ayuda, me preocupa, se lo digo honestamente porque eso tiene que ver con la gobernabilidad del país. El federalismo mexicano resiente esta dura prueba de la pandemia COVID-19, que no concluye y que asfixia las capacidades financieras de estados y municipios. Hoy transcurre la vida del federalismo mexicano sin responder a su esencia. Quiero también resaltar los principios de buen gobierno que han sido trazados en el plan de desarrollo y de los cuales estamos viendo avances paulatinos pero que sientan nuevas bases en dos años de gobierno. Me refiero a principios que pudieran parecer ideales pero que se han convertido en una nueva ética política que muchos no hemos o no han querido entender. En el marco del Día Internacional de la Mujer, decenas de miles de mujeres salieron a las calles en diversas ciudades de nuestro país. A protestar y unirse en una sola voz para demandar un cambio en las condiciones de nuestra sociedad, luchando por justicia, equidad y para exigir alto a la violencia feminicida que tanto ha afectado a todas. Familiares de víctimas de feminicidio, abuso sexual y desaparición forzada tomaron la sede de la CNDH como protesta ante la evasión de las autoridades competentes a sus peticiones. Madres y familiares de víctimas han exigido justicia para todas y cada una de las familias que se han visto afectadas por la inseguridad que se vive en el país. Secretaria, la verdad es que estamos muy preocupados por el debilitamiento institucional. Particularmente me preocupa el debilitamiento institucional que se está viviendo en la propia Secretaría de la Gobernación. No tenemos titular en el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. No sé cuál es el informe que se pueda dar a dos años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al combate a la discriminación. Contrario a lo que usted ha manifestado, nos preocupa demasiado y lamentamos el discurso de división, de rencor y de oídos sordos hacia quienes hemos disentido de las decisiones del Poder Ejecutivo, pero sobre todo la evidente persecución y presión mediática de quienes denuncian los errores de este gobierno. En el caso de la glosa del informe en materia de política interior, más bien fue la coincidencia generalizada de crítica y de rechazo en su mayor parte a la política interna del gobierno. Lo que ahora ocurre es que no estamos acostumbrados a un estilo político de gobierno y de gobernar distinto al tradicional ortodoxo que caracterizaba a los anteriores presidentes de la República.